Muy buenas gentes, Warchi, estamos en un nuevo video en una... Ranked Just, Roptomaster con Wizz y Jota, ¿cómo estamos chavales? Hola, Wizz y hola Warchi Jota, yo quería el saludo antiguo, el primer saludo, sabes, de no decir nada No hay que abusar, no hay que abusar, hay que... Está en cooldown, ¿sabes? A ver... O sea, pronosticamos partida difícil, ¿no Warchi? Sí, 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 estamos en el lado del elo, gente, así que esta partida tal Hemos pillado el wombo combo que hicimos el otro día, que estuvo muy bien, pero... Veremos a ver qué tal hoy Vamos a ver si fue suerte o fueron los picks Ahora lo veremos Voy para allí ya Bueno, ya vení Aquí me han metido una interesante Uf, no puedo entrar para aquí ya Vale, sí, porque si entra, entra Vamos a intentar robarlo Uah, no lo he podido robar por poquito Y yo también debí llegar por nada No me la he llevado de regalo, ¿eh, Warchi? Tienen mucho daño, sí Espero que sea porque tienen mucho early y no mucho late Bueno, son buenos en general los picks, ¿sabes? En todo momento En todo momento, en todo momento son buenos Tienen cara de ser buenos, buenos dioses Vamos a hacer el purple ¿Aún están ellos en el purple? ¿Han hecho ellos? ¿Les podemos pegar aquí un poco? No sé, por el pasillo Darle, darle, darle Vale, silenciados Calcaronte no quiero pegarle mucho Quiero pegarle al resto Era el que le podía pegar A ver, igualmente yo creo que nosotros somos O sea, tenemos más late porque aún no tenemos ni ulti Y somos combos buenísimos con ulti, ¿sabes? O sea, que... Ellos no tienen mal combo de ulti, pero... O sea, guardate el 2 para mi town, ¿vale? Confío en nosotros ¿Cuarto el 2 o el 3? El 2 para mi town Tarda el 2 en llegar, ¿eh? Ya, pero... Como ahora Me ha cortado el dash, tío Joder Están pelados, ¿eh? Muerto, cabrón A ver ¡Madre mía, tú! ¿Estás muerto, no? A ver Dios, aguantándolo Con el bluestón Estos le saben, ¿eh? Sí, si esta partida Parecía que iba a ser difícil Lo va a ser Sí, sí Tienen un combo fuerte Hay que ir con cuidado Han gastado aquí todas las ultis por eso, ¿eh? Triple ulti Las han sacado justo con la kill de... De Jota Sí Y hemos pillado Eso Tú cuando yo vaya a atacar Guardate el 2, tío Para meter el town Meter el 2 ¿Han tirado bits por eso Morgana, no? ¿O qué? No, yo estaba en el 1 Limpiando Ya, ya lo he visto Ya, ya, ya Por eso Pero avísate Avisad de los combos que vais a hacer Si no os avisáis No vamos a hacer nada En plan, voy a tirar town Y luego se guarda el otro Las kills, ¿sabes? Joder, macho Me han reventado sin hacer nada Es que me han pegado, tío Para hacerme esto Con el... Con el 2 de la Morgana Ya, pues solo ese hit El 1 ese ya Me ha quitado toda la vida Yo que sé Es el 2 Por ahí Y no, estoy fuera Estoy fuera yo Me voy Yo ahora mismo Jota, de todas formas Tampoco pelearía mucho Bueno, ahora hay que intentarlo Quizá porque no tienes nultis Flipo, flipo 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 Flipo, que me hacen ellos Acabo de venir y has tío Uno de vida No entiendo Que me han pegado, tío Un skilpeo mucho Voy a tirar esto Para limpiar, tío Joder Jago en todo, tío Vaya rank El 2 por ahí No, no Está el caronte zoneándonos Bueno, nos caen Me muero Mira, te he tirado ulti Para que te salve Hay que hacer nuestro blue ¿Ahora? Sí, porque tienen mucha presión Y si no, nos lo van a robar Ok Se van a baquear Tenemos que hacer parpel Entonces Hay que hacer parpel Nosotros, eh Vamos rápido Vamos que han baqueado Un par Aprovechamos Y el otro estaba baqueando También Rápido Y corrido Sí Y yo Y me largo Ahora limpiar eso sin mí Si queréis Me da igual Estoy bien Tiraré un 1 y un 2 Desde lejos Y ya está Ten cuidado, J Voy a baquear Vale No está limpio El otro, ¿no? ¿Quedan un par de minions o algo? Sí, queda un Tango No han morado ellos Lo bueno Así que vamos a poder Defender el red Pero tenéis que venir rápido No, si el red Está hecho ya ¿Sí? Sí Sí Pero bueno Hemos sacado dos buffos Ahí de la nada, ¿sabes? Sí, hemos recuperado Está bien Va a ser difícil esto Pero Se puede hacer Importante Ahora tengo un poquito Más de daño Que no tenía nada Claro, yo también He pillado un orpe Y ya la cosa cambia Quiero ir a Montaimear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Comprar stack ya? Bueno Sale cuando el blue Más o menos Un poco más Antes que el blue Hay que castigarlas más En el tono Sí, pero hay que avisarlos También Ya, ya Sí, sí, sí Ahí no me lo No, pero sí Voy a correr para allá Sí, yo no sé Si lo vas a tirar o no Yo sé que estás ahí delante Pero no sé ¿Qué quieres hacer? Sí, sí, sí Lo solo, lo solo Lo solo Tienes toda la resencia Me dio Foto al otro Ok ¿Puedo morir? No, se salva low No Tiro un shell aquí Raro Joder A ver, no ha estado mal Esta pelea Ha estado bien No ha faltado un pelín de daño Pero ahora ha estado bien Se ha salvado muy low la tía esa Con un poco más de daño Ya no se salva Tal cual Un poquito más de daño Ya no se salva Yo voy a hacer lo mismo Las otras veces Cuando vea que se tiran Directamente os tiro ulti encima Y listo Tenemos red, eh, Warham Le queda poco, ¿no? Para salir Sí Está a punto de salir esto A ver si podemos pelearlo Son, eh Como son dos lados ¿Tienes haciendo breastplate Después de los stevers? ¿O tarías la La otra del culo? Dios, la he reventado, eh Creo que podemos ganar este red Nosotros ahora, eh No, me han reventado Y la otra debe estar por aquí, Warham Sí Seguramente Ten cuidado, Jota Sí Ten cuidado porque Warham está ¿Vale el carón? Sí, pero vosotras estáis full, eh Podemos tonearlo un poco Yo me piro ¿Se está haciendo el otro? No, no se lo hace ¿No? Sí Sí, sí, sí Ahora lo han empezado Yo me voy a basar, ahora vuelvo Vale Se lo hemos cancelado No puedo tirar nada, me han silenciado Ay, casi lo robo, tío Buen intento Casi lo robo ¿Vamos, Blue? Sí, el Parpel también está por eso Pero Wave, Wave también, eh Sí, pero te estás esperando para Wave Yo lo aguanto, yo lo aguanto Van al Parpel, eh Están haciéndolo ya No llegamos Bueno, a ver si el late No sé Yo creo que el late voy a hacer mucho daño Hemos pillado un poco Pero estamos aguantando Voy a comprar Sí, solo vamos un pelín por detrás Esto es 2K, eh Bien, pero bueno Podríamos haber Ah, pero 2K en use no es nada Sí, con el push que metieron en early Podrían haber sacado mucho más ventaja Y estamos aguantando las pelinas Vale, en cuanto tenga Kronos Tengo la ulti subida al 2 ya No estoy cerca, he baqueado No, no, solo estoy metiendo presión Por meter presión y ya está Pero No tienes el 2 para meterlo ahí el poke Porque Si no, imagínate que justo ahí puedo meter un taunt Ya no tenemos el 2, ¿sabes? Al final Tu poke, solo tu poke Tampoco es tan big Ya, a ver Aún así tampoco vamos a hacer mucho ahora Yo voy a base, gente Tienes base Porque el 2 de Wizz Si yo meto un taunt Y Wizz tiene todo el combo Y tú metes algo Ya están jodidos un poco, ¿sabes? A un blando sí A un blando sí Pero a ver, el Wizz level 9, eh Tampoco quita mucho con el 2 aún O sea Me refiero el level 14 o así Cuando tenga el 2 subido Si no les tiro ningún 2 No les toneamos nada O sea, los tenemos aquí encima todo el rato Pues yo ahora tampoco creo que sea bueno que entremos nosotros Mita base Mita base a curarte A mí ya me han reventado Pero es que todo el mundo se revienta muy rápido aquí Van al fire, tengo el tío Ah, no van Están aquí Por eso Es que a ti te revientan mucho Entonces mejor les meto Les meto taunt, les meto presión ¿No están aquí? Sani a base Ok Esperamos al J Que no se quede por detrás Ok Yo tengo para Cronos ahora Después de esta wave A ver un poquito de bloque Sí, yo me voy a ir para atrás un poco Que no puedo pasar por ahí No en zona mucho Vale, tranqui Solo hay un minion Yo cuando tenga 15, 6 Cambiará mucho la cosa Llevaros vosotros esta wave Cuidado atrás, eh Voy a comprar Lo saco un poco de level Corta el dash A ver aquí un poquito Un poquito de poke Pero aún no quito casi a ese tío Eso cambiará mucho Lo que digo, ¿sabes? Es la morgana la que mete, eh O sea, el poke y todo Tiene que ser la morgana Bueno, el Caron también mete O sea, ahora mismo nos meten todos Pero sale red, ¿eh? No creo que podamos pelearlo Es que yo no quito O sea, el tema es que aún no quito suficiente Tengo que ir a ejecutar el 15, 6 Y cuando eso ya Volveremos, ¿sabes? Pero ahora al Caron T ese Le metes un taunt Y le pego negativo Bueno, yo estoy mitad de vida, eh ¿Van al red? Sí Sí, aparte zoneamos A ver un poquito aquí No, pero se pira fácil Vamos a hacer esto ¿Meto foto? Ha tirado Beers Está bien Ulti ese tío Este tío que hace aquí a Mele Es loco Le llevo No podemos llegar, ¿eh? A pegarle Ahora mismo Caron T ese Nos pone demasiado fácil Bueno, está bien igualmente Creo que ha sido una buena lucha Ha tirado Beers el tío ese Si no podría haber muerto incluso Si se te tira un ulti de Atena Van parpele Sí, ok Pues se lo dejamos Ok Tenemos que seguir defendiendo esto Que nos hagan el fire, sobre todo No creo que estén haciéndolo, ¿no? No No, voy a vaciar Ok Yo compraré 15-6 ahora Para tener un poquito más de daño Luego Executiner Cambiará mucho la cosa O sea, en cuanto yo me pueda bajar al Caronte Ya la cosa será muy difícil para ellos, ¿sabes? Claro, porque ahora mismo depende mucho del zoneo ese Exacto Del Caronte Pero por eso tenemos que seguir aguantando Porque tenemos Yo creo que mejor setup en ese punto, ¿sabes? Me gusta mucho nuestra setup para luego, ¿sabes? Va aquí, va aquí Cuidado, Edward Creo que te ha visto el Caronte, no sé cómo Te ha guardeado Los silencios Pilla la Morgana Vale, ulti en Morgana, ¿eh? Ha sido town 2 Ha tenido ulti defensiva Ya, ya, ha sido ulti en Morgana, ¿eh? Sí, se la has pegado y aún así Mira cómo se ha ido ¿Te queda algo por tal cuándo? ¿Te queda para tener algo, un town o algo? Silencio a los dos Me voy, me voy, me voy He muerto, creo Joder, macho Todo daño de mierda ¿Ya, ya, si quieres? Quería meter la ulti a la Morgana Y la ha visto bien, tío Se ha echado para atrás Ya la he visto Digo, no sé cómo la ha visto, la verdad Porque literalmente hay 50.000 personas Me dan dos, tío, ¿sabes? Ya te quieren Ahora ir En Tandivear Bueno Dale, 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 dale Si puedes Si puedes, ¿eh? Está muy bien de vida O sea, tampoco Sí, sí, cuidado El único que está tocado es el Caronte Y no Cuidado Yo salgo ya Ya estoy low, tío Qué asco No, es que hay mucho POW Que hay mucho POW Pero bueno, da igual Lo importante es Sí, es que es muy buen pick Morgana es muy buen pick Y tiene una build un poco rara Si no, haría más daño, te lo digo Sale el red ahora, ¿eh? Voy a... Vale, aguanto aquí Creo que lo podemos defender esta vez, ¿eh? Ok Yo tengo 15 ya Yo no tengo nada, ¿vale? A ver, estáis un poco longos Vale, le meto tanto a la Morgana, ¿eh? Le meto tanto a la Morgana Vale Por aquí Ah, tira, a ver, yo me tengo que pirar, ¿eh? Yo también Ha sido ulti de todos, ¿no? ¿O qué? ¿Salvas? Salvas y corro Ha sido ulti de todos, ¿eh? Pasa que a lo mejor vendemos torre aquí No, no Pero lo que se hacen es el red, 100% Vale, a ver, tengo Aegis ahora Que me quita otra ulti de ellos Tentar hacer esto rápido ¿Para qué? ¿Te tiro esto? ¿Voy a hacer la wave? Sí Vale, voy a por el blue yo Parpel sale ya también Ha salido justo ahora, voy a pillarlo rápido Se han maqueado, así que voy para ello Ok Tiro uno perro más rápido Tengo ulti De momento no la tires Un sentry en el... En el fire, quizá, ¿eh? ¿Taunteas a Morgana? Sí Vale, eso ha sido... Bits de Morgana, ¿eh? Ya lo he visto Vale, Morgana va a ser La próxima town estaría muerto Yo ya hago más daño, ¿eh? Se nota Sí, sí Cuidado por el lado Vale, ulti de este tío, ¿eh? Ha sido muy buena esa ulti Cuidado, iros para atrás Iros para atrás ¿Os vais? Uf, no ha llegado por el lado No, no ha llegado por detrás Pues no sé si perdemos esto aquí El... La torre Que no sé si puedo defenderla Sí, sí, sí No Me he pirado bien, creo No, estoy muy bien ¡Me llega, tío! ¡Pero qué es esa velocidad! ¡Joder! Mucho rango, tío Mucha velocidad Mucho todo Ya, pues perdemos Fenix, creo No sé Quizá puede defenderlo el J No, no lo defiende ni coña Vale, pues nada A la épica Joder Sí que es el lado del elo este Warchi tiene razón Sí, sí, no Las partidas más chungas Está claro, pero Tiene un setup muy buena A mucha distancia Tiene mucho, mucho rango Y no conseguimos nunca Entrar a pelear ahí fuerte Igualmente ahora estamos Organas sin bits Yo creo que es un buen momento Para entrar al Town to Ulti Y matarla, ¿sabes? Porque ahora supongo que Intentarán fliparse Porque tienen la ventaja y tal Pero creo que podemos matar a Morgana No tiene Ulti No tiene bits No tiene nada en principio, ¿sabes? A ver ¿Buscas a la Morgana? ¿O qué? Sí, voy, ¿eh? Estoy muerto Bueno, ha sido uno por uno Al menos no me lleva la kill Está bien Lo malo es que Demasiado daño, tío Demasiado chase, ¿sabes? Una locura A ver, cuida Hay que defender Se puede defender bastante bien Pensar que Podemos pokear un poquillo Irnos a curar a la fuente Pokear un poquillo Irnos a curar a la fuente Y así Y ellos no tienen tanto Buen sustain, ¿sabes? Están haciendo el Red ahora Creo que están en el Parper quizá Voy back para pillar el Obsidian Vale, tengo que vender el Mana ese Y pillarme Tauti Vámonos O Soul River Yo si consigo el Dominance Creo que reventaré Mejor Tauti o Soul River Ahora mismo Ahora tienes que hacer Tienes que hacerte La penetración Hazte el El de Lifesteal ¿Cómo se llama? ¿El de Vine? No, el otro El de Lifesteal El de El Typhons Tienes que hacerte Ah, vale Está muy bien esto Si conseguimos defender esto Así ya está bien Estás bien, estás bien Tiro al X por si acaso Que no me la juego Cuando nos tiran el Fénix Bueno, lo que hay ¿Quieres entrar, Garchi? Sí, dale a este Caronte me valía también Bids ¿Es Bids de Manticora? Sí, Bids de Manticora Vale, vale Para atrás, para atrás Ya tengo Ya voy a tener en breve El El Dominance Lo tengo en 100 de pasta En nada Ya antes de la próxima lucha Lo tengo Hago mucho daño Esa Morgana ¿Ha gastado algo? Ha gastado Bids y a Aegis A Aegis seguro El Bids lo ha gastado ¿Se lo ha acabado gastando o no? Es que no estoy seguro ¿El Aegis quita a CC? No Lo que pasa es que Como Se quito a mi 2 Seguro ¿Sí? Ok Sí, sí Fue Bids a Aegis Fue Bids a Aegis Fue Bids a Aegis Vale, a ver Yo le pego bastante fuerte Al Caronte Ahora Si le puedes pegar un tantillo Vamos más para atrás por eso No me gusta estar aquí Tan pa'lante Esperemos a tu ulti Voy a ver si puedo pillar Al Al ADC Y a la Morgana ¿Vale? Sí, no tienen nada Si les consiguen meter eso Yo tengo ulti en 9 Si les consiguen meter un buen Dust Town Están muertos directamente Cuidado aquí ¿Vale? Voy, ¿eh? Yo te he quedado uno, ¿no? Lo tengo ya Lo tengo ya Espera ¿Limpiar Waves? Vale Voy, ¿eh, Garchik? ¿El 2 es bueno? Yo me he pirado bien, ¿eh? ¿Puedo morir Monticor también? Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Lo sigo, lo sigo, lo sigo Lo sigo, lo sigo Ha tirado a Aegis Matamos a este también, ¿eh? Vale Silencio ¡Vamos! Vale, vale Tres muertos en este minuto Es buena, ¿eh? Es buenísima, gente Tiramos para adelante Vamos, vamos Vamos para adelante Tiramos esto O sea, la torre cae seguro El fénix no estoy seguro Y torre, red y fire Torre, fénix y red O torre, fénix y fire Algo de eso hay que hacer Yo no sé si fénix En cuanto lleguen los minions Fénix seguro Fénix 100% O los minions caen Ahora llegan minions No tanqueen muchísimo No tanqueen muchísimo No tanqueen muchísimo Ya, ya, ya Pero que vengo con ulti ¿Va qué vengo? No, no Vamos a hacer el red Y ya está Suficiente esto Vámonos al red Vámonos al red Go, go, go Esto ha salido muy, muy bien De rápido, dale esto Y al hoy, vámonos Está el purple también para hacer Cuidado ahora, eh Guardia, habría que ir a comprar Sí, sí, sí Tonek, de último material Llevo Tebes Breastplate Binding Clash Y Spirit Esto ha estado muy bien Ahora cuidado Porque van a tener todo Sí, ahora es una mala pelea Yo creo Se van a querer hacer, ¿no? Sí Yo creo que usarán el purple Por eso, pero El problema es que lo tendrán Todo, sobre todo Y a mí el tío Me está contestando Todo el rato al combo Con la ulti y el caronte ¿Sabes? Sí Ya No sé si han ido, eh Hacerse las cosas Ahora simplemente Van a jugar ellos Para atrás quizá Parece, ¿no? Porque como los hemos matado Sí se han hecho eso Pero están jugando para atrás Vale Pues vamos a buscar El dash town tuyo ¿El fire o qué? No, no, no Yo no lo haría Yo no lo haría Porque creo que es mejor Guardarlo incluso ¿Sabes? O sea, town Y quitarles activos Pero, vale, vale Se acaba de ir Morgana Se acaba de ir Morgana Se acaba de ir Morgana Dale, este caronte Uy, qué pena Tú sin miedo al caronte Sin miedo Si le metes dash Town Vale, vale No sabía que le metías Ahora le pego muy fuerte No, no, le pego muy fuerte Me va a caer O me pongo full Hola, hola, hola ¿Qué pasa? Se me ha minimizado Por alguna razón desconocida Pues has vaqueado Escúchame Pues menos mal que he vaqueado Justo, ¿sabes? Menos mal que he vaqueado Porque de repente ¿Sabes? Se me minimiza Por la cara ¿Sabes? Hostia Imagínate Medio la teamfight, tú He dicho esperemos Porque así podemos Pegarle al fire luego ¿Sabes? Al fénix Ahora, por ejemplo ¿Cuánto vale el etereal completo? ¿Tú lo sabes? 2.650 o así, ¿no? Vale Y tú tienes que venderte Ya eso No, no Tú tienes que vender El warrior axe Ah, coño No es verdad El warrior axe Está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Ya, eh Yo me hubiera hecho fail No, este último No, no, no Esto da mucho crítico Esto da mucho crítico Y no necesitamos Dos towns Necesitamos un town ¿Sabes? Solo en realidad ¿Sabes? Un combo suficiente Primero Otra vez se me minimiza Cuidado Hola, hola ¿Me oís? Me han quitado aquí, eh Por el centro Está fugiadísimo Este, me cago en Dios Coño, le pasa Al puto juego este de mierda ¿Quieren al fire o algo? No sé No sé Tienen guarda ahí Sí, tienen guarda ahí Lo han puesto antes Lo han puesto antes Tienen 100% Cuidado, cuidado Cuidado ¿Cuál está en el fire? Espera, eh Están en medio de los tres Están en medio de los tres Sale el red ya, eh Juntado, juntado No tengáis tanto miedo Tampoco, chavales O sea No, estaba atrás Porque estaba quedando Vale, vale El caronte Si le metes un town Cuando se flipe de más Lo reventamos Yo Piaría aquí el red Para el Mira, ahí está Morgana Cuidado El caronte Morgana, Morgana Voy, eh En el caronte está muy low también Ha gastado bits Ha gastado bits Ha gastado bits, Morgana Está bien Está bien, está bien Vale, hago el red rápido Sí Píatelo Tienes que pillártelo Está muerto, eh Está muertísimo ¿Puedo morir o no? Sí, sí, sí Yo estoy muerto, eh Estoy muerto ¿Puedo morir ellos? Estoy yendo, estoy yendo ¿Mantáis a ese? No tiene ulti No tiene ulti Manticora, eh Seguiré en la Manticora Seguiré en la Manticora Dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Chase Buenísimas Caronte puede morir Uff Dale, dale Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Pero está tanqueando él, eh Va a morir, tío ¡Oh, buena X! Buena X Buena, buena Vale, vale, vale Pushear wave Pushear wave, gente Ha estado bien Pero creo que no os da para finish Por desgracia Pero está bien No, Wizz No, pero bueno Oye Os da para fénix al menos 100% Bien, Wizz Bien seguido Ha llegado el hit, tío De la otra me ha reventado, loco Ya, si te he seguido Pero estaba tanqueando yo Entonces estaba muy al límite Ya Sí, sí, no, no Lo sé, lo sé, lo sé O sea Ojalá que no hubieras O sea Que no podía yo ir más rápido ¿Hacemos fire o hacemos algo o no? Eso es suficiente, creo yo Iro, sí, ya está El buffo, ya está El buffo azul, sí Vale, ya has visto que Alcarón te explota Ahora lo bueno es que no tiene bits Creo Morgana, ¿no? Para tu town No, no tiene Lo gasto Voy a ir al purple Pues Instantáneo a la Morgana y ya está A ver Lo tiene de 130 de cooldown Yo tengo con esto 80 No sé si lo va a tener Quizá lo tenga justito, eh Voy a pillar esto Mejor el Executor Y si no Alcarón te Ya has visto lo que le hago, eh O sea, Alcarón te No es tanque ya para mí Lo voy a comprar al Midgardian Será un poquito más tanque Pero bueno Voy muy fuerte Si no me tengo un town Alcarón te sin dash Ni nada Solo un town Y le pego media vida Y ya está, ¿sabes? Que te mejores el exe Dice Ya lo tengo, lo tengo Mejorado ¿Qué te ha gustado y mejorado Mejorado, la roja o la morada? La roja Con ese bicho Yo creo Un bolazo y reventar Están ahí atrás Falta Morgana Que no sé dónde está Y yo que estoy llegando O sea, que cuidado Ten cuidado, War Que está solo Sí, sí Este man Y ya sabes que una kill Es elijar a otro Vale Estoy ready Ya tiene 100% cosas, eh Tiene 100% cosas Sí, pero Sí, sí, pero que tiene 100% cosas 100%, eh O sea, yo Si le metes dash down a Morgana Seguramente gaste Igualmente Y ahí está No he gastado ulti Yo no he gastado ulti No he gastado ulti Me lo guardo ¿Y ella ha gastado bits? Sí, sí, ella ha gastado bits Ha gastado bits Ha gastado bits Vale, vale, perfecto La próxima Próximo dash down A lo mejor tira ulti, eh A lo mejor tira ulti Así que Atento a eso también Cuidado porque no veo el manticore, eh No sé si vendrá por detrás Está ahí dentro Está ahí dentro Dale, dale Le meto foto Está muerta Nice Intro in, intro in Vale, ulti este tío, eh Ulti este tío Dale, dale, dale Vale, cuidado Curaos atrás Curaos atrás, curaos atrás Aquí Cuidado, cuidado, cuidado Tan reventado también Vengo con ulti Vengo con ulti Vengo con ulti Vale, vale, vale ¿Guar? Casi La muy low esta mierda ya, eh Sí, sí, le estoy dando al titán Le estoy dando al titán Entra al titán, entra al titán J, lo matamos, eh Entra al titán Finish, 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 finish titán Ya está Buena Joder, se ha ganado, eh Se ha ganado Ha costado, eh Me lo he aguantado la foto esta vez Porque como he visto que he tirado al bits muy pronto el tío, ¿sabes? Sin pensarlo, digo Pues esta vez me la aguanto Y ya la próxima que le has enganchado muerto Ya está Le he metido un town de 1200 a la Morgana O sea, un 2 Sí, sí, no Si es que ya han llegado al late con el red y todo Pegas unos leñazos que son criminales directamente Aparte creo que ha sido el máximo rango Porque no llegaba Pues esto nos dará elo A ver, ¿cuánto? A ver, 84 84 MMR Vi que MMR, gente Muy buena, muy buena Buena, 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 buena El lado del elo Ahí, haciendo de lo suyo 84 Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Ranked U Hasta luego Hasta luego